Y... hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmal7i7 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Devil Within aquí en el canal de donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde vencimos al sádico del pueblo y al hermano de... del doctor Marcelo gente Donde ya vimos nuevamente que aquí había un paciente que era Leslie que está demasía de locación Ok, aquí ya habíamos agarrado todo, si no mal de acuerdo Y para decirles gente que estamos a exactamente un mes para que salga Devil Within 2 Y yo pues apenas voy en el capítulo 4, que mierdas, voy a tener que subir más Devil Within antes de que salga el juego, el 2 Si no, pues ni pedo, los DLCs, no sé cómo coño le haga, como mierdas, bueno ahorita por el momento No sé, es que está más cerca esta salida gente Como ya vieron en... ya volví al canal Ya han visto... ok, ok, este wey me asustó Por eso vengo a subir toda la serie nuevamente No recuerdo bien dónde coño estamos A ver A ver Me imagino que voy a agarrar esta hacha ¿Qué coño le pasa a este crío? Ok Ok, no puedo salir por aquí ¿Dónde está el doctor Marcelo? Malceline Malcelote A ver papu ¿Me vas a seguir Tommy o yo te sigo a ti? Es que no recuerdo bien, creo que viene por aquí ¿Dónde coño estás? Bueno hay una casa allá A ver coño, me asustó esta mierda Ah, coño gente, me asustó Lo bueno que esta mierda no está en 2.0 Porque si no hubieran visto mi dirección Ok, suavecito Open the fucking door ¿Qué hay aquí? Hay munición Plano cerillo Los cuales no ocupo Ok Licking divinium Ok, esa sí Después si tu papu No hay una trampa directiva ¿Cómo coño me agacho? Ok, no Ah, sí Ok, vamos a apagar la luz Aquí munición de escopeta La cual no ocupo No, sí se ve bien pinche escudo Esconder No me voy a esconder Una jeringuilla Amo a utilizar La jeringuilla Ok A ver, monta la jeringuilla Vamos a Me inyecto morfina Gente Y agarra una nueva Y aquí hay una nota Nota de un lugareño Ok La iba a leer Pero pues Soy un estúpido Y no la leí Creo que aquí ya no hay nada No, así que Vamos a la mierda Ok Estoy muy perdido Con los botones Gente Ya que Tengo tiempo Que estuve inactivo Y no jugaba Esta mierda Ok No, así no es A ver ¿Dónde coño estás? ¿Qué coño hago con la X? ¿Es así? No ¿Te puedes callar a los chicos? Ok Ya sé cómo corré Open the fucking door, bitch A ver ¿Quieres a tu paciente? Pérate el liquidivinium Pues ¿Para qué se pierde el güey? A ver ¿Qué coño está aquí? A ver si no me sale Tu fantasma que me cague No lo haga esa patada Vamos a ver Si ya decodí esta zona Gente En capítulos anteriores Pues Lo siento Que no coño es así Ok 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 Acá hay de aquí Ok Vamos Vamos en busca de Leslie Ok 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 Pero cuidado que no vaya Una pinche tampa locochón aquí Aguantaos Uh 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 A huevo gente Una nueva arma Nah Coño Munición Y cerillos Y aquí Algo Oh una flecha Ok gente Ok ok Tuvo bien Tuvo bien Vamos 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 Let's go Que no te canses Bitch Aguantaos Si ahí es el punto de control Viene siendo que ahí El camino correcto Y no vi unas Putas escaleras aquí A ver Que Pero No vi unas escaleras Pero papu Había unas escaleras Atrás Bueno Yo de acuerdo Unas escaleras Hola wey No hagas eso Bueno Yo corro Yo corro Gracias a Dios Me encantamos a Leslie Gente Doctor Jiménez está aquí Cálmate Espera Doctor Creo que viene alguien ¿Hay algo? Cálmate Ah ok El huevo quiere que vaya Y busque yo ¿Verdad? Les vale Manos ¿Qué coño? Da miedo Tranquilo ¿Qué mierdas? ¿De dónde coño salió? ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? Ok A ver ¿Qué pedo? Este sitio es una ratonera ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo Muy probable No puedo salir No puedo Tenemos que irnos Por aquí Puedes dejar Mover el plug Hay el Leaking Divinium No puedo escapar No puedo Ok yo cojo Leaking Divinium gente No hay nada por aquí Ok Más Leaking Divinium A ver Pero esa mía La me pegó Le valió mames Y me llegó por ahí Y me partió mi mano Ok Ya no están las escaleras Es lo que les decía gente Es lo que les decía Ya no estaban las putas escaleras De mierda Perdiendo la cabeza 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 Oh Dios No Mierda Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? No No le sigas ¿Pero qué? Ok ¿Doctor? ¿Leslie? Coño Vamos hacia adelante gente Porque Hacia atrás No creo que Que Mi Alas Pasó No me mueven La puta Perdona Perdona Ah Coño Mi Ala Ok ¿A dónde Mi Alas Estoy? ¿Qué ¿Qué Está Pasando Aquí? A ver Aquí hay Yaro Cógelo Ok Gente Interesante Interesantísimo ¿Qué No puede entrar por aquí Ah Es por acá ¿Qué Cabe coño Me asusté Ten munición de Pistola Ok Hay una tampa Si yo pico Aquí Me imagino que salen las flechas ¿No? Ok Aquí me voy a enfrentar a algo No creo que todo esté tan bonito y tan simple Ok Por aquí no puedo Y ahí hay una tampa Ok A ver A ver A ver A ver ¿Cómo coño Llevo hacia allá? Vamos a ver Por aquí Pasamos A ver Nos queremos ir por aquí Aquí Hay unas escaleras Aquí hay un Puckin Moustote Aquí hay un Botón Ok Era para bajar Esta mierda Botón Que si sirve Oye Que yo quiero eso Ah ok Una flecha ¿Qué más hay por aquí? Ya no hay nada Gente A ver No hay tampas Locuchonas Por aquí Aquí hay mucha munición A ver Esta tampa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A huevo gente A huevo gente A ver si la quiero No recuerdo Donde coño A ver Aquí está Puedes pegarle Plugs Deja de empinarte Ah coño Me cago La llave Tenemos tres llaves Ok Tenemos una granada Y si le vuelvo a picar ¿Qué sale? Debería dejar de picar Esta mierda Ok Ya no ¿Qué coño es esto? Ah Estoy un estúpido Tal vez esa madre La ocupaba Pero pues Ya la cagé Gente Me espera A ver Aquí vi una tampa Ok Aquí hay camino Hacia arriba Vamos a ver Si podemos Desactivar esa tampa Gente O morir En el intento A huevo Soy un fajer Que act Hasta que en una De esas La explote Gente Voy a llorar No creo Que lleguemos Así de saltito Así que ahí Si llegamos No debería Patear Una estúpida Bomba No, no, no Sube, sube, sube Ok Ok, ok, ok Tengo dos Bombas Las cuales Voy a patear Hacia Agarra Este primero Ok Nuevo objeto Videote eléctrico Gente No creo que Este coquito Lo se haga Muy largo Así que Soy un estúpido Ok Como cuando Puedes patear Cosas por Por debajo Y pues Creo que ya es todo Creo que ya es De liberar A la cosa Que nos va a partir Nuestra mano Gente Y aguantaos Aguantaos Puedo pasarla Por debajo Tengo que recordar Que hay una Focal Tampa Activa Ahí A ver Tengo muchos Vidotes Así que Vamos A cambiar Al explosivo Y al explosivo Ok No se que pedo Paso ahí Agachate Agachate Papu No voy a eso A huevo Gente Ok Ya eso Ha de agararnos A putazos Si Me imaginaba Que iba a pasar Algo como eso No jodas Si Si No viene Active Pues me gusta Se acumulan Los cadáveres Has matado 30 enemigos Ok Gente A la gente De aquí Mueve 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 Tanta Kills Y coge El Equindilinium Y le coge Todo el Equindilinium Ok Mueve 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 No la pelaron No la pelaron No la pelaron No la pelaron Es que somos unos Cracks Gente Somos unos Fucker Cracks De carga Y pues bueno Gente Hasta aquí Lo vamos a dejar En el siguiente Capítulo Miraremos Que hay detrás De esa puerta Si A ver Una pinche pose Sexy Acá Tiene la puerta Ok Si no quieres No Bueno Miraremos ese foco Oh que tiene manitas Pero bueno gente Ya volvimos a Devil Wittin Vamos a darle con todo Ya que estamos Hace exactamente Un mes Para que salga El Devil Wittin 2 Como les dije Al principio Del capítulo Pero pues vamos a ver Que pego A ver si podemos Logrearlo Ok No me veo Ni mergas Pero pues está bueno Gente Vamos a prender La luz Ya nos vemos Pero bueno gente Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero el video Les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que suscribieran Por si no lo están Y como me falta es todo Yo soy Oxmar77 Y esto es La zona X Aquí En Devil Wittin Nos vemos después Bye Chau